Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Sáname, aliméntame, sáname, acompáñame. Siete de septiembre, mi saludo cariñoso y el deseo de que la paz del Señor esté con ustedes y les conceda esa armonía interior con la que podemos estar en paz con los hermanos, con las hermanas, con la naturaleza, con Dios y con nosotros mismos. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Aunque generalmente nuestra respuesta al saludo de cómo estamos es estoy muy bien, con frecuencia enseguida empezamos a enumerar una serie de enfermedades o problemas, dificultades que parecen oscurecer nuestra felicidad. Las palabras que hoy nos dice San Pablo en su carta a los colosenses, primera lectura, me llaman la atención en este sentido. Dice, Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. ¿Verdad que parecería una contradicción que afirme que se alegra y que sufre? Como que nuestra forma de pensar no puede haber alegría y felicidad junto con el sufrimiento. Así, cuando llega algún contratiempo o dificultad, nos sentimos abrumados, tristes y con frecuencia hasta enojados y agresivos. No somos capaces de reflexionar dónde está el problema y acabamos agrediendo a todos. Si nos falta dinero, peleamos con la esposa, con el esposo, con los hijos o con los padres, siendo que muchas veces ellos no tienen culpa. Es más, están padeciendo lo mismo que nosotros. Así que lo primero es descubrir bien dónde está el problema. Lo segundo es que no nos haga perder la paz interior. A veces, por cosas materiales o externas, perdemos la paz interior y nos alejamos de los amigos, de las personas que nos quieren, o las alejamos con nuestro humor. Pero San Pablo da un paso más. Nos enseña que el sufrimiento completa lo que falta a la pasión de Cristo. No porque la pasión sea incompleta, sino porque Cristo nos permite, como miembros suyos, ser también partícipes de su misión corredentora. Así pues, hoy miremos las cosas que nos lastiman. Veamos sus causas y, si es posible, poderlas solucionar. Démosle su verdadero lugar y no dejemos que se salgan de ese sitio, que no estropeen las relaciones con los hermanos o familiares. Miremos lo que nos une y, sobre todo, nuestro dolor y sufrimiento. Unámoslo a la cruz de Jesús. ¿Cómo sufre Jesús? ¿Cómo podemos sufrir nosotros? ¿Cómo podemos compartir la paz en medio del sufrimiento? La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.